Hola, soy Pepe Batista, actor de La Isla del Viento. Quiero invitarles a todos a que vayan a ver la película, porque será una oportunidad para conocer a Unabuno y su estancia, su destierro en la isla de Fuenteventura. Es una historia muy del corazón. Yo estoy encantadísimo de haber intervenido. Y es una oportunidad para que conozcan a la Fuenteventura profunda y que conozcan a Actores Canarios. Y es una oportunidad para que conozcan a la Fuenteventura.